Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Bienvenidos a Descalzos al Aire, un espacio de encuentro, espiritualidad, oración, fraternidad y testimonios de vida. Prepara tu corazón para escuchar Descalzos al Aire, unidos para evangelizar, guiando corazones al encuentro con la Trinidad. Muy buenas tardes. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de nuestra Administradora, la Virgen Santísima María de Jerusalén, le damos la bienvenida a nuestro espacio Descalzos al Aire. Esta tarde vamos a tener unos temas muy importantes. Primero hablaremos de la Santísima Virgen María Auxiliadora de los Cristianos, cuya fiesta estamos celebrando hoy, y también la traslación de los restos de Santo Domingo de Guzmán, cuya fiesta también celebramos hoy. Les damos la bienvenida a todos los que nos escuchan a través de los medios de comunicación 101.7 FM y al norte del estado en la 95.7 FM. Quienes hacemos este programa, Iraima García, certificado de locución 52.772, Fernando Colmenares, certificado 52.764, y mi persona, Isaura Sedeño, certificado 52.760 de la Universidad Central de Venezuela. Bienvenidos entonces a nuestro espacio, y esta tarde tenemos una invitada muy especial. Vamos a una primera pausa musical y preparemos nuestros corazones para amar a la Santísima Virgen María Auxiliadora de los Cristianos. Con Dios Esta tarde está con nosotros de la Congregación de las Hermanas Dominicas de Santa Rosa de Lima de Venezuela, Sorális Albaracín, que ya es consagrada desde hace 31 años, trabaja en el Colegio Asilo San Antonio, es la profesora de religión de Educación Media General, y está a cargo de la Casa Hogar, donde hay 11 niñas internadas en este momento. Gracias, Sorális, porque nos acompaña esta tarde, porque sabemos que vamos a hacer un programa muy interesante, muy bonito, donde vamos a hablar de la Santísima Virgen María Auxiliadora de los Cristianos, y de nuestro querido Santo Domingo, en la traslación de sus restos, cuya fiesta se celebra hoy. Bienvenida a este espacio, gracias por estar aquí acompañándonos, Sor. Ok, bueno, igualmente a todos ustedes, Radio Escuchas, y a todo el personal que atiende esta emisora en nombre de la Iglesia. Pues sí, hoy estamos celebrando estas dos grandes festividades. María, el arca de la Nueva Alianza, la portadora de la luz divina, y de nuestro auxilio, como la llamaba muy bien don San Juan Bosco, y la llamamos aún muchas, muchos creyentes de nuestra iglesia. María, auxilio de los cristianos. Así es, y fue en el año 345, hace mucho tiempo ya, cuando San Juan Crisóstomo en Constantinopla comenzó con esta educación de María Auxiliadora, y él decía, tú, María, eres auxilio portentísimo de Dios. Desde ese entonces, la Santísima Virgen María, de alguna u otra manera, ha venido manifestándose, ha venido siendo ese soporte, que más adelante vamos a ver como santos, como San Juan Bosco, ha llevado a popularizar más esta devoción, ¿sí? Luego, en el año 532, San Sabas nos narra que en Oriente había una imagen de la Virgen que era llamada Auxiliadora de los Enfermos, porque junto a ella se obraban muchas curaciones. Y así avanzamos en la historia, y en Ucrania y Rusia celebraban el 1 de octubre de 1030 una fiesta donde se libraba una batalla entre paganos y entre los habitantes bárbaros de ese lugar. Pero el corazón de María siempre estaba allí, dispuesto a auxiliar a los hombres de fe, a transformar estos corazones. Luego, en 1572, a medida que fue avanzando la fe en el mundo europeo, el Papa San Pío V, Dominico, Dominico, sí señor, él también hace entrar en la iglesia unas vocaciones las letanías a la Santísima Virgen y la nombra María Auxilio de los Cristianos. Y justamente como usted reseña, profesora Isaura, en esa batalla de Lepanto, pues se veía que los cristianos estaban perdiendo. Y el Papa es el que insta, motiva, como buen predicador, a que todos recen el Santo Rosario y la invoca a ella, a la Madre, como el auxilio de todos los cristianos. Y así entra esta vocación dentro de las letanías. Y ahí es donde se empieza a rezar y a pedirle y a invocarla a la Madre como el auxilio de todos nosotros. Así es. Y vemos como María, la Santísima Virgen María, es la que gana el corazón de todas estas personas, gana el corazón de los hombres que estaban en batalla y tenían esta fe porque ellos se sentían protegidos por la Madre y a pesar de todas las vicisitudes, sabían que el triunfo estaba asegurado porque la Madre estaba con ellos. Así es. El triunfo de la batalla de Lepanto. Sí, señor, sí. Bien, en el año 1600, los católicos del sur de Alemania hicieron una promesa a la Virgen de honrarla con el título de auxiliadora si los libraba de la invasión de los protestantes y hacía que se terminara la terrible guerra de los 30 años. La Madre de Dios les concedió ambos favores y pronto había ya más de 70 capillas con el título de auxiliadora de los cristianos. La Virgen desde siempre ha estado con todos nosotros desde los arbores de la humanidad de la historia de alguna u otra manera ella ha estado luchando hombro con hombro al lado de todas estas personas que han tenido la abertura de corazón de aceptar al Señor y saber que la Madre de Él nuestra Madre nos lleva de su mano nos auxilia con su amor. Así es profesora, sí señor. Por eso sería interesante el día de hoy que pudiéramos invocar a María auxiliadora para que intervengan esta guerra que tenemos en el mundo actual sobre todo en estos países donde ella ya se ha hecho presente con su maternal auxilio oremos entonces por Ucrania por Rusia por nuestro país por nuestras familias por tantas necesidades como tenemos entonces bueno no sé si le parece y hacemos unas calculatorias perfecto a María auxilio a los cristianos a la vez que podemos orar también por toda la comunidad de los salesianos amén para que ella auxilio a los cristianos pues nos bendiga y nos protejan a todos amén digamos juntos y respondemos desde nuestros hogares desde nuestro lugar de trabajo ahí en el carro donde tú vas y también con nuestro corazón invoquemos a María auxilio a los cristianos Virgen María reina auxilio de los cristianos ruega por nosotros Virgen María reina y auxilio de los cristianos ruega por nosotros Virgen María reina y madre de todos los cristianos ruega por nosotros Virgen María reina y auxilio de los cristianos ruega por nosotros amén amén y amén Que nunca falte esta oración en nuestros labios y en nuestros corazones y tengamos la fe, como la tuvieron muchos santos, entre ellos San Juan Bosco, que le hablaremos más adelante, de tener a ella como la mediadora, como la madre que intercede por cada uno de nosotros. Vamos a una pausa musical. ¡Gracias por ver el video! Esto es como la madre ha hablado a lo largo de la historia de la humanidad, como ella ha estado en cada corazón, en cada persona, de alguna u otra manera, ayudando, haciendo que nosotros realmente vivamos un momento donde el Señor sea el Rey, donde nuestros corazones vivan construyendo la civilización del amor. En el año de 1814, el Papa Pío VII fue prisionero del general Napoleón y le prometió a la Virgen Santísima lo siguiente, que el día en que llegara a Roma en libertad lo declararía día de fiesta. Inesperadamente, el pontífice quedó libre y llegó a Roma el 24 de mayo. Desde entonces, quedó declarado el 24 de mayo como Día de María Auxiliadora. Y hasta entonces, hoy, 24 de mayo de 2022, hemos estado celebrando con amor esta gran fiesta. En 1860, la Santísima Virgen María se aparece a San Juan Bosco, este santo tan conocido por todos nosotros, y le dice que quiere ser honrada con el título de Auxiliadora. Y le señala el sitio para que le construyera en Turín, Italia, un templo. San Juan Bosco empezó la obra con tres monedas apenas y 20 centavos. Pero fueron tantos y tan grandes los milagros que María Auxiliadora empezó a obtener al favor de sus devotos, que en solo cuatro años estuvo lista esta gran basílica a pesar de la escasez monetaria. El santo solía decir, cada ladrillo de este templo corresponde a un milagro de la Santísima Virgen María. Desde aquel santuario comienza a extenderse por todo el mundo la devoción a la Santísima Virgen María bajo el título de Auxiliadora de los Cristianos. Tenemos entonces muy que denombrar hoy a los salesianos, ¿verdad? Porque ellos están muy contentos y felices de celebrar desde hoy, darle gracias al Señor por este gran regalo de la Santísima Virgen María Auxiliadora. Sí, señora, y bueno, más que todo, agradecer la intercesión de la madre, ¿no? Porque quiere que en esos templos honremos, amemos a su Hijo Jesús, que es lo que ella nos quiere llevar, ¿no? Ella es la portadora, es la nueva arca de la alianza, la que nos lleva hacia Jesús. Y qué mejor Auxilio que ella misma, la madre. Por eso es definitivamente el ideal de santidad, el ideal de perfección en la unidad íntima con Jesús, pues la mediadora es ella, la madre, y María Auxilio de los Cristianos, pues nos lleva siempre de la mano hacia Jesús. Fijémonos cómo han empezado los santos, ¿verdad? Con cositas pequeñas que parece que no se van a poder realizar, pero ahí está ella, la mediadora, el Auxilio, la protectora, la madre. Es la que nos lleva hacia Jesús y es la que hace el milagro. Es la que hace el milagro. Así es, y vemos entonces cómo sin duda San Juan Bosco tenía plena fe y él siguió, ¿verdad? Haciendo su obra, obteniendo de la madre estos favores, el favor de esa intercesión, de esa mediación entre ella y el hijo para que la obra que él tenía que hacer en la tierra se cumpliera con tantos jóvenes que estuvieron a su cargo, que eran chicos, ¿verdad?, con problemas, pero la Virgen Santísima estuvo acompañándolo en cada segundo, en cada momento. Así es, sí, señor. Y es la obra, la tarea que aún tenemos que continuar nosotros, ¿no? En medio de toda esta realidad del mundo actual, con tantas dificultades que atraviesan estos niños y jóvenes de nuestros pueblos, de nuestras familias, pues invoquemos a María Auxiliadora ante tanta tentación, ante tanto peligro, ante tanta necesidad. ¿Qué mejor auxilio que el de una madre? Exacto. Y más el de la madre celestial, sí. Entonces, bueno, hoy sería un ejemplo digno de imitar en San Juan Bosco, en esa comunidad de salesianos y salesianas, para que nos acerquemos a la Santísima Virgen María. Y puede ser que con cuatro moneditas, como empezó San Juan Bosco, con cuatro Avemarías, con cuatro momentos al día, con cuatro dedicaciones desde el corazón, nos acerquemos a ella y podamos desde ahí recibir ese auxilio, esa bendición, esa protección de la madre. Si de verdad cada uno de nosotros, cristianos, católicos especialmente, nos acercáramos a ella, a la Virgen Madre, con fe profunda y con una convicción sincera, la madre nos auxilia, porque ella está ahí presente, siempre, siempre está ahí. Así es, fíjense que San Juan Bosco tuvo a su cargo, chicos, que mucha gente no daría ni medio por ellos, pero él contaba con el auxilio de la Santísima Virgen María, tenía esa fe dentro de su corazón y la Virgen María obró en jóvenes como un Santo Domingo Sabio, que era uno de los tantos que él para ese momento logró hospedar en su casa, pero la Santísima Virgen siempre estuvo con él y él tenía esa confianza. Hoy en día, en el colegio donde nosotros estamos, también están niñas que de alguna u otra manera están allí, pero que la Santísima Virgen María está ayudándolas, sobre todo a ustedes, que son las responsables de esa hermosa misión de llevar a esas chicas, a esas niñas, a que sean el día de mañana mujeres de bien. Buscándoles un nuevo ideal, sí, señora, sí, esa es nuestra tarea, ¿no? Al igual que San Juan Bosco, sí. Sí, recibir esas niñas, ¿no? Y son niñas que de familia, pues algunas tienen el corazón ya encaminadito hacia la fe, hacia el amor de Dios, pero que día a día, a medida que vamos creciendo, aumentar, aumentar porque el día de mañana no sabemos con qué nos vamos a encontrar o qué caminos, qué retos podemos nosotros plantearnos, ¿no? Y entonces, bueno, desde el corazón de la Madre de la Santísima Virgen María, pues confiarles a esos niños y a esos jóvenes, incluso nosotros mismos como promotores de la educación, con toda esa problemática nacional, internacional, mundial que tenemos, pues pedirle a ella, a la Virgen Madre, que interceda por nuestra iglesia, por nuestro país, por nuestras familias, por nuestras propias vidas, que sea nuestro auxilio. Ojalá que hoy todos nos podamos unir en esa oración, esa súplica, y pedirle a la Virgen Madre que siga siendo nuestro auxilio. Así es, que le pidamos que la fe es un don que debemos pedir, y a quien más que nuestra Santísima Virgen María, que interceda por nosotros, para que el Señor nos dé este don, que aumente nuestra poca fe, y veremos cómo santos, San Juan Bosco, cómo santos, como San Juan Bosco, vieron lograr maravillas sin tener los medios, pero la Santísima Virgen intercedió y se los dio. Así, este ejemplo, hay muchos a nivel mundial. Hoy, muy especialmente queremos hablar de las Salesianas, ¿verdad? Porque ellas han sido, si se quiere, las herederas de este legado. Así es, sí señor. Vecinas nuestras del Colegio Asilo San Antonio, ahí tenemos a las hermanas Salesianas del Colegio María Auxiliadora. Está Sor Emilce, la hermana Hilda, Rosita, y Sor Cecilia. Cuatro hermanas, cuatro grandes religiosas, que manifestando su amor a la Santísima Virgen María y su ideal por la juventud, pues ellas llevan adelante esta gran tarea, esta gran misión dentro de la iglesia. Y vale la pena que trabajemos juntas, ¿no? De hecho, ellas comparten la Eucaristía diaria, ahí en el Colegio Asilo San Antonio. Y nos acompañamos, sí, nos acompañamos. Ellas, cada una con sus dones, pues también nos ilumina la vida y nos ilumina la fe. Ya vemos cómo el Señor, en las lecturas que hemos hecho todos estos días que estamos viviendo en la Pascua, está la lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles, donde están las primeras comunidades cristianas. Y cómo nosotros debemos seguir ese ejemplo a través del amor que el Señor. En esto es como nosotros reflejamos el ser católico, el ser cristiano, en ese amor. Y ver cómo trabajar mancomunadamente las congregaciones, las dominicas, las salesianas, ¿verdad? Que comparten, pues, el amor del Señor y de la Santísima Virgen María. Y se ayudan mutuamente, la hermana Rosita y usted tocan, cantan para el Señor en cada Eucaristía. Y hacen que nosotros, como hijos de Santo Tomás, oremos dos veces al cantar. Esas vivencias son hermosas. Y ojalá que muchas las pudieran compartir. Porque no solamente lo que estamos planteando acá, es vivirlo. Y cuando usted lo vive, lo experimenta, es otra cosa, lo sientes en el corazón, lo quieres para que todo el mundo lo disfrute. Y ojalá que pudieran ir a las Eucaristías Vespertinas a las 5 de la tarde en el asilo, o los domingos a las 9, y ver cómo estas hermanas, en el amor al Señor, comparten ese don que les da la Santísima Virgen María también, María Filiadora. Así es, sí señora, sí están todos invitados a nuestra casa, su casa, el asilo San Antonio. Y ahí pues compartimos la fe y la misión con las hermanas del Colegio María Auxiliadora. Pues bien, esta tarde queremos felicitar de todo corazón a las hermanas, a las hermanas salesianas y a todos los devotos de la Santísima Virgen María. No solamente en la vocación de María Auxiliadora, la madre es una sola, pero hoy la celebramos hoy en esta vocación. Y a quienes llevan su nombre, a los que se levan su onomástico de Auxiliadora, felicitaciones, que la Virgen María sea su modelo para que puedan seguir imitando. Exacto, así es, sobre todo a María Auxiliadora, que es una de las también asiduas en la capilla del asilo San Antonio, que la Santísima Virgen María la bendiga siempre. Bueno, vamos a una nueva pausa musical y nos preparamos para nuestro segundo tema. Has vivo tu encuentro con la Trinidad, descalzos al aire, evangelizando desde la espiritualidad del Carmelo Teresiano. Gracias, Cristian, porque la musicalización que nos has puesto nos lleva directamente a nuestro tema. Espectacular. Muy bien. Santo Domingo de Guzmán. Hoy la otra fiesta que celebra la iglesia es la traslación de los restos de Santo Domingo de Guzmán. Y para ello tenemos a Sorális. Con la gracia de Dios. Amén. Sí, sí, sí. Bueno, bebiendo de la fuente, ¿quién fue Domingo de Guzmán? Tendríamos que empezar por allí para poder después cómo se trasladaron los restos y por qué se trasladan. Domingo de Guzmán, un santo español, Caleruega, España, 1170, nace. Unos padres llenos de bondad y ejemplo en testimonio de vida. Cuenta que Doña Juana, la mamita de Santo Domingo, tuvo un sueño cuando lo llevaba en su vientre y soñó que tenía allí un cachorro blanco y negro y en la boca cargaba ese cachorro una antorcha y ese perrito corría y corría por todas partes, ¿no? Doña Juana se despierta y entonces, asustada, va a pedirle consejo al señor obispo que qué era eso, lo que tenía, que si era un animal que tenía allí, que por favor le explicara. Y el obispo le dice, no, Doña Juana, no se asuste que usted tiene allí en su vientre un hijo hermoso, pero cuando vaya creciendo va a ser la luz de toda la iglesia y va a correr con esa luz por todo el mundo iluminando la vida de los demás. Domingo nace y el día de su bautismo, su madrina ve resplandecer en su frente una estrella. Ahí nace uno de los símbolos de nuestra orden de predicadores, la estrella, la luz que ilumina a los demás. Domingo crece, pero crece bajo primero el testimonio de vida de sus padres. Doña Juana y Don Félix Guzmán son ejemplos claros de misericordia y compasión con los que más necesitan y eso lo aprendió Santo Domingo de Guzmán, lo bebió. De allí uno de los pilares fundamentales de la orden, la compasión, la misericordia. Domingo ya se hace más grandecito y empieza a darse cuenta de su realidad. Abre los ojos con la luz de Dios, sus oídos, su corazón y se da cuenta de que hay hambre, hay necesidades, gente sin estudio. La predicación que se hacía de la fe era muy alejada. La iglesia predicaba desde grandes púlpitos, pero no en cercanía. Y había muchas herejías que predicaban cosas falsas, que no era la fe de Dios. Domingo abre los ojos y pide al cielo que lo ayude. ¿Cómo hacer para ayudar tanta necesidad? Y la Virgen María, auxilio, pero para nosotros es la reina del rosario. Y entonces, bueno, la Virgen Madre se le aparece y le dice, Domingo, no te preocupes, cuentas conmigo. Domingo, descubren el Evangelio, la vida de mi hijo Jesús y con ella ilumina la vida de los demás. Y así lo hizo Domingo, fue descubriendo. Se cuenta en la historia de nuestro padre Domingo que se aprendió de memoria el Evangelio de San Mateo y las 14 cartas de San Pablo. Y desde esa fuente primaria, Domingo se llenó de luz, de su gracia. Y entonces forma la orden, la familia dominicana. Así como está la familia Carmelita, tenemos la familia dominicana. Y Domingo la forma, en primer lugar, con las monjas de clausura. ¿Quiénes eran las monjas? Las mujeres de la vida alegre, podríamos decir. Hoy en día, con nombre y apellido, las mujeres de la calle. Pero Domingo no ven ellas simplemente una mujer de la calle, sino mujeres que se les puede cambiar el ideal de vida, su forma de buscarse la vida. Y entonces Domingo les hace caer en cuenta de que tienen manos y tienen las capacidades. Entonces empiezan a tener los huertos, a cocer, a bordar, a preparar alimentos, y con eso se ganan la vida. Y van ayudando a sus familias. Descubren otra manera de hacer sus proyectos de vida. Después que Domingo ya les ha encaminado, entonces les pide una tarea muy especial, orar por la orden que están haciendo. Esa es la tarea de las monjas de clausura. Ya después, con el correr del tiempo en la orden, ya empiezan a ingresar jóvenes, que estas mismas mujeres van atrayendo a los conventos de clausura. Y nace el primer grupo de la familia dominicana. Luego Domingo llama a sus compañeros, varones, y con ellos forma el grupo de los frailes, predicadores. Su tarea principal, predicar, estudiar, orar, y vivir en comunidad. Y ahí nace el segundo grupo. Después vienen las hermanas predicadoras, que desde la educación, atención a los enfermos, haciendo misiones, también van predicando, iluminando la vida de los demás, llevando la palabra de Dios. Y luego, ya Domingo había muerto, y los frailes, siguiendo la tarea de la predicación, ven que hacen falta manos para seguir predicando la buena nueva. Y nace el grupo de la fraternidad dominicana, laicos, dominicos, que desde sus casas, desde su trabajo, desde su escuela, desde la calle, pueden iluminar la vida de la propia familia y la vida de los demás. Cuatro grandes grupitos que forman la familia dominicana, las monjas de clausura, los frailes, las hermanas y los laicos. Y de esa manera, la orden dominica se va extendiendo para iluminar la vida de los demás y llevar la palabra de Dios con la predicación. Y entre ese grupo, entonces, nacemos nosotras también hermanas dominicas aquí en Venezuela, especialmente en Mérida. Nace nuestra congregación de hermanas dominicas de Santa Rosa de Lima, con Madre Georgina Febres Cordero, hoy día sierva de Dios, orando a Santo Domingo y a Jesús y a la Virgen, para que podamos reconocerle más prontamente sus virtudes. Pero, entonces, de ese ideal de predicación, queda encendida la llamita, la antorcha. Los hombres y mujeres de blanco y negro que vamos llevando la luz de Dios. Pero Domingo muere, como muere cualquier mortal, ¿verdad? ¿Qué hacen los frailes? Se dan cuenta de que su padre Domingo está bajo tierra. Pero, entonces, la gente sencilla empieza a decir, el santo que ha muerto es un gran santo. Y los frailes mandan a guardar silencio. Ahí van a ser nuestra segunda parte, después de esta primera parte musical, ¿verdad? Muy bien, sí, mire, qué importante, porque aparte también se está celebrando la Semana Dominicana a raíz de esta traslación de los restos de Santo Domingo, ¿cierto, hermana? Sí, señor. Entonces, qué bonito que usted nos haya explicado desde el inicio, desde que Santo Domingo está dentro de la barriguita de su mamá, su trayectoria, hasta que forma la orden de predicadores. Y luego, con la congregación de las hermanas dominicas acá en Venezuela. Así vamos a entender mejor la traslación, la fiesta que se está celebrando el día de hoy. Como dijo la hermana, vamos a una pausa musical. La Trinidad, he ahí nuestra morada, nuestra casa, la casa paterna de donde no debemos salir nunca. Muy bien, ya tenemos entonces la vida de este santo tan querido, ¿verdad? Ahora vamos a lo que es la traslación. Los doce años habían pasado desde la muerte de Santo Domingo. Dios había manifestado la santidad de su siervo por multitud de milagros obrados en su sepulcro o debido a la invocación de su nombre. Se veían sin cesar enfermos alrededor de la loza que cubrían sus restos, pasar allí el día y la noche y volver glorificándolo por su curación. De las paredes próximas colgaban exbotos en recuerdo de los beneficios que de él habían recibido y no se desmentían con el tiempo los signos de veneración popular. Con todo, una nube cubría los ojos de los hermanos y mientras que el pueblo exaltaba a su fundador, ellos, sus hijos, en vez de preocuparse por su memoria, parecían trabajar en oscurecer su brillo. No solo dejaban su sepultura sin adorno, sino que por temor a que se les acusara de buscar una ocasión de lucro en el culto que ya se les daba, arrancaban de los muros los exbotos. Algunos deploraban esta conducta, pero sin atreverse a contradecirla de todo. Se dio el caso de que creciendo el número de los hermanos se vieron obligados a demoler la vieja iglesia de San Nicolás para edificar una nueva y quedó el sepulcro del santo patriarca al aire libre, expuesto a la lluvia y a todas las intemperies. Este espectáculo conmovió a algunos de ellos que deliberaban entre sí sobre la manera de trasladar aquellas preciosas reliquias a un sepulcro más conveniente. Sí, señor. Prepararon un nuevo sepulcro más digno para su padre y enviaron a varios de ellos a visitar al soberano pontífice para consultarle. Ocupaba el solio el pontificio anciano Ugolino Conti con el nombre de Gregorio IX. Bueno, recibió muy duramente a los enviados y les reprochó haber descuidado por tanto tiempo el honor debido a su patriarca. Les dijo, Yo conocí en él a un hombre seguidor de la norma de vida de los apóstoles y no hay duda de que está asociado a la gloria que ellos tienen en el cielo. Era el Pentecostés de 1233. Se había reunido el capítulo general de la orden en Boloña bajo la presidencia del Jordán de Sajonia, sucesor inmediato de Santo Domingo en el Generalato. Estaban en la ciudad el arzobispo de Rávena obedeciendo a las órdenes del Papa y los obispos de Boloña, Breccia, Módena y Tumay. Habían acudido más de 300 religiosos de todos los países. Los hostales rebonzaban de señores y ciudadanos notables de las ciudades vecinas. Todo el pueblo estaba en expectación. No obstante, dice el Beato Jordán, los hermanos estaban intranquilos, oran, palidecen, tiemblan porque temen que el cuerpo de Domingo, expuesto largo tiempo a la lluvia y al calor en una vil sepultura, aparezca comido de gusanos, exhalando un olor que disminuyese la puñón de su santidad. Atormentados por este pensamiento, pensaron abrir secretamente la tumba del santo, pero Dios no permitió que fuese así. O porque hubiese alguna sospecha, o para comprobar más la autenticidad de las reliquias, el Podestá de Boloña mandó que día y noche guardaran el sepulcro caballeros armados. Sin embargo, a fin de tener más libertad para el reconocimiento del cuerpo y evitar en el primer momento la confusión de la muchedumbre llegada en masa a Boloña, se convino en abrir el sepulcro de noche. Así, el 24 de mayo, lunes de Pentecostés, antes de la aurora, el arzobispo de Rávena y los demás obispos, el maestro general con los definidores del capítulo, el Podestá de Boloña, los principales señores y ciudadanos, tanto de Boloña como de las ciudades vecinas, se reunieron a la luz de las antorchas en torno de la humilde piedra que cubría hacía 12 años los restos de Santo Domingo. En presencia de todos, Fray Esteban, provincial de Lombardía y Fray Rodolfo, ayudados por otros varios hermanos, empezaron a quitar el cemento que sujetaba la loza. Por su dureza, difícilmente se dio a los golpes del hierro. Cuando le hubieron quitado, Fray Rodolfo golpeó la mampostería con un martillo y con ayuda de picos, levantaron penosamente la piedra que cubría la tumba. Mientras las levantaban, un inefable perfume salió del sepulcro entreabierto. Era un aroma que nadie pudo comparar a cosa conocida que excedía a toda imaginación. El arzobispo, los obispos y cuantos estaban presentes llenos de estupor y alegría, cayeron de rodillas llorando y alabando a Dios. Acabaron de quitar la piedra que dejó ver en el fondo del ataúd de madera que contenía las reliquias. En la tabla de encima había una pequeña abertura por donde salía en abundancia el aroma percibido por los asistentes y que creció en intensidad cuando el ataúd estuvo fuera. Todo el mundo se inclinó para venerar aquella preciosa madera. Raudales de llantos cayeron sobre el acompañado de besos. Por fin, le abrieron arrancando los clavos de la parte superior y lo que quedaba de domingo apareció a sus hermanos y amigos. No era más que osamenta pero llena de gloria y de vida por el celestial perfume que exhalaba. Solo Dios conoce la alegría que inundó todos los corazones y no hay pincel capaz de representar aquella noche embalsamada, aquel silencio conmovedor, aquellos obispos, caballeros, religiosos, todos aquellos rostros brillantes de lágrimas e inclinados sobre un féretro buscando a la luz de los sirios al grande y santo hombre que los miraba desde el cielo y respondía a su piedad con esos abrazos invisibles que inundan el alma de intensa felicidad. ¡Qué belleza! Yo me imaginaba allí con ese aroma exquisito de santidad. ¡Qué hermosa experiencia! Es la solicitud de Jesús en su palabra que somos aroma de Dios en esta tierra pero si vivimos bien a la luz de la palabra de Jesús y eso fue lo que hizo Santo Domingo de Guzmán. Quise que usted profesora leyera esa crónica tal como se cuenta en la orden de predicadores y en todo el mundo. ¿Por qué? Porque es necesario conocer la historia para poder amar lo que somos de allí nuestra realidad de predicadores de la verdad y luego a raíz de ese testimonio de vida nace la canonización porque ya todo el pueblo entonces aclama al fraile que ha muerto hace 12 años atrás que es un santo que es un bienhechor de los más pobres que ilumina que sigue iluminando de hecho Santo Domingo de Guzmán momentos antes de morir él hizo una promesa y aún se cumple nuestro padre la cumple él le dijo a sus frailes antes de morir no lloren por mí desde el cielo les seré más útil y se muestra todavía nuestro padre Santo Domingo de Guzmán luz de la iglesia sigue iluminando la vida de todos nos sigue ayudando es como María Auxilio a los cristianos es la protectora es la madre Santo Domingo de Guzmán para nosotros orden de predicadores es el padre que cumple su promesa que desde el cielo nos sigue ayudando y a raíz de ese hecho de la traslación de los restos nace la canonización el papa Hugo Lino hace de una vez la bula para canonizar al santo canonizar al fraile que ha muerto y ahí entonces ya nosotros declaramos a Santo Domingo el santo lo declaramos santo aunque los frailes guardaban silencio por la humildad porque no queríamos hacer alboroto antes de tiempo sino que las cosas se dieran como Dios las iba marcando perfecto y ahí vemos como la historia nos documenta este momento tan precioso este momento que cuando uno lo lee con el corazón es una emoción inmensa ver como él intercede ante el Señor como su obra es reconocida por el cielo por el Señor del cielo y la tierra y que se dio a tantas personas que estaban allí reunidas como una sola sino a tantos no eran solo frailes había de todas de todos tipos de la sociedad ¿verdad? de todos los tipos pobres religiosos de todo había sí señor testimonio de vida sí verdad que cuando uno lee y conoce la vida de los santos pues uno se enamora más del Señor porque ve en el testimonio de vida de ellos lo que el Señor quiere para todos nosotros la misión que todos tenemos ser santos así es sí señor el culto a Santo Domingo no tardó en extenderse por toda Europa con la bula que lo canonizaba como decía usted le dedicaron muchos altares pero Boloña se distinguió siempre en su celo por el gran conciudadano de la muerte que la muerte le había deparado en 1267 se trasladó su cuerpo del sepulcro sencillo en que descansaba a un sepulcro más rico y adornado esta segunda traslación se verificó por manos del arzobispo de Rávena en presencia de otros varios obispos del capítulo general de la orden del podestá y de los nobles de Boloña abrieron el féretro y la cabeza del santo después de recibir sendos besos de los obispos y religiosos fue presentada a todo el pueblo desde lo alto de un púlpito levantando fuera de la iglesia de San Nicolás en 1383 se abrió por tercera vez el féretro y la cabeza se colocó en una urna de plata para facilitar a los fieles venerar aquel precioso depósito por fin el 16 de julio de 1473 se levantaron de nuevo los mármoles del monumento y fueron sustituidos por esculturas más acabadas del gusto del siglo XV eran obras de Nicolás de Bari y representantes de diversos pasajes de la vida del santo aquí esta esta veneración llega no solamente al continente europeo sino ya con la extensión de la orden a todo el mundo a los cinco continentes así es y hoy desde estas redes sociales que gracias a la iglesia gracias a esta comunidad pues también se van extendiendo y la escuchamos a través de esta emisora ¿verdad? muchas personas eso es extender el olor de Cristo porque así como Domingo de Guzmán alcanzó la santidad y la amistad con Dios tú y yo también estamos hoy llamados a hacer ese buen olor de Cristo donde estemos en nuestro lugar de trabajo en medio de nuestras familias a seguir iluminando la vida de los demás pero también alimentándonos de su palabra de la eucaristía de la oración en comunidad y la oración privada para que juntos podamos alcanzar esa alegría eterna que es la santidad amén y la grandeza de nuestra fe que realmente no hay tiempo en cronos sino vemos que si bien no estuvimos presentes en ese momento en esa época estamos presentes hoy en día en 2022 y nos ha alcanzado a nosotros y a todos ustedes radio oyentes que han seguido este programa escuchando al principio la veneración a nuestra madre María Osciladora de los Cristianos y la traslación de los restos de Santo Domingo de Guzmán y su canonización vamos entonces a darle gracias al Señor porque nos ha puesto a ser sus testigos sus testimonios aquí en la tierra y pidámosle a Santo Domingo de Guzmán que nos ayude con esta oración para que todos ustedes en este momento los que están en casa cierren sus ojos y con los ojos del corazón meditemos y le pidamos a Santo Domingo su poderosa intercesión vamos entonces a orar Santo Padre Domingo llamado desde siempre luz de la iglesia y maestro de la verdad con gran confianza nos dirigimos a ti te rogamos nos obtengan la gracia de comprender la voluntad del Señor la fuerza de seguir sus caminos dejándonos guiar por la sabiduría que viene de lo alto y la serenidad del Espíritu que solo en Dios puede encontrar su paz te confiamos a todos los que se han alejado de la iglesia que puedan recuperar la luz de la fe el consuelo de la esperanza y la alegría del amor que se nos da intercede sobre todo por los jóvenes que encuentren en Cristo el modelo ideal del hombre nuevo y en su evangelio la luz que orienta en el camino de la vida confiamos en tu ayuda Santo Padre Domingo y en la de los intercesores de la orden que la providencia ha querido para un servicio de caridad en la verdad en beneficio de toda la humanidad Amén Amén y Amén Amén No queda más que agradecer a Sor Alice el que esté con nosotros esta tarde el decirle que las puertas están abiertas cuando quieran en su casa en su espacio que Dios mediante se repita y desde el fondo del corazón gracias por estos gratos momentos que compartimos Amén a ustedes gracias por darnos esta oportunidad de poder predicar y hablar de nuestro Padre Santo Domingo y del amor inmenso de María Auxilio a los cristianos Amén Bueno muchísimas gracias a todos ustedes Radio Escuchas y nuestra invitación como todas las semanas a la Eucaristía Dominical en la Casa de Encuentro de Oración San Juan de la Cruz a las 11 de la mañana en Potrero de las Casas pasando Palmira vía Casa del Padre teléfono de contacto 0276-516-8167 y en San Cristóbal está la Comunidad de Oración Santa Isabel de la Trinidad ya nos estamos reuniendo de manera presencial en la calle 11 entre carreras entre carreras 24 y 25 de San Cristóbal los días jueves a las 4 de la tarde también está la página de Facebook donde diariamente se coloca la lección divina por los carmelitas de Colombia y todo lo referente al carmelo descalzo a nivel mundial bueno bajo la bendición del Dios de Israel y con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora la Santísima Virgen María de Jerusalén les damos las gracias por habernos acompañado y será Dios mediante hasta la próxima semana ¡Gracias!